¡Sastre! Soy el Sastre, soy Dervis. Decídete. Basta de tonterías. ¿Qué tiene usted con Rifat? Bueno, ya te lo dije. ¿Quién tiene preguntas? Viene a mí. Estoy cansado de los oídos de la calle, la arena del mar y todo eso. ¿Trabaja con Rifat? Respóndame. Creo que ya te lo dije. Ya te lo expliqué. Te dije que estoy muy viejo para ser el hombre de alguien. No quiera engañarme. Me está ocultando algo. Necesitamos culpar equivocadamente. Nos da experiencia. Dígame la verdad. La verdad, muchacho, se encuentra justo delante de ti. Ahora respóndeme una cosa. ¿Por qué mataste a Seref y dejaste vivo a Rifat? Usted hizo que llamaran a la ambulancia. Está claro. Solo usted, Rifat, y yo lo sabíamos. Rifat no tuvo tiempo para actuar. Supo todo en el último momento. Vamos a pensar que era nombre este Seref. No, eso habría sido toda una masacre. Habrían acabado con nosotros. Solo queda una posibilidad. Usted tiene el gemelo. Si te digo que lo tengo, ¿qué harás? Se lo daré a Rifat. En el momento apropiado. Ese gemelo no tiene ninguna importancia si no lo encuentran en la escena. Pero Rifat nunca lo sabía. Él solo pensará que lo saldé por segunda vez. ¿Y luego qué? Eso es evidente. Seré su hombre de confianza. Voy a sentarme en su mesa. Y él tendrá el mismo destino que mi padre. Tendrá que dar su último suspiro en la cárcel. Ahora me dará ese gemelo. Abre el cofre. Llévatelo. ¿Ya conociste a Borada Gistanli? Solo lo he visto una vez. Él no es solo el heredero de su padre. Él está arriba. Ya que todo lo que era de su padre ahora es de él. Tú volviste por venganza. Tenías tus razones. Digamos que volví por justicia. Digamos que sí. Y tu hambre de justicia ya causó la muerte de dos personas. Ahora dime algo, muchacho. ¿La justicia es ciega o es justa? La justicia es ciega. Justo cuando piensas que has equilibrado la balanza, se vuelve a desequilibrar. Y encontrará la forma de lastimar al que más la busque. Tú eres el objetivo ahora. Pavimentaste el camino. No hay vuelta atrás. Una vez la justicia fue tu arma. Ahora es tu punto débil. El primer objetivo de Boras era el asesino de su padre. No se detendrá hasta que lo encuentre. Todos querrán descubrir quiénes son los asesinos, sobre todo la prensa. Si crees que podrás cambiar algo con ese gemelo, puedes llevártelo. Es tuyo. Ya hay un nuevo jugador en la mesa. Boraragistalli. Y tarde o temprano se levantará contra ti para vengar a su padre. Hola, yo soy Meriem. Soy la madre de Kuzgún. ¿Necesita algo? Mañana es el cumpleaños de mi hijo. ¿Podrías entregarle esta bufanda? Ay, no, no puedo hacer eso. Disculpe. Escucha. Por primera vez en 20 años, mi corazón no dolerá en este día. Han pasado semanas desde que llegó y aún no lo he podido abrazar. Por lo menos esto que hice con mis manos lo abrigará. No le digas que la hice yo. Si lo sabe, no la querrá. Puedes decirle que la hiciste tú. Encuentra alguna forma y dásela, por favor. Te estoy pidiendo mucho. Por favor, querida. Está bien. Lo haré. Gracias. Oye, Nadir. Quiero preguntarte algo. El día en que el señor Sheref murió, saliste con mi padre a una reunión. ¿A dónde fueron? No salí con tu padre ese día. ¿Cómo así? Era una reunión importante y fue sin ti. Así es. Imposible. A veces, si él lo pide, prefiere conducir. Y nadie va con él. ¿Y Kuzgún? ¿Tienes alguna duda sobre tu padre? No, por supuesto que no. Estoy dudando de todos a mi alrededor. ¿Salvaste a alguien de nuevo? Ajá. O un niño de apenas 13 años. ¿Siempre tienes casos con niños? No, en realidad varía. Me gusta escuchar los casos de quienes creen que son inocentes. ¿Y no les cobres? Ajá. Te diría que Dios te lo duplique, pero a ti no te hace falta. Que Dios proteja a cualquiera que caiga en los pasillos del tribunal o la prisión. Los mejores pasillos son los de la propia casa, ¿no es verdad? Por supuesto. ¿A dónde vamos? A un lugar donde podamos conversar. ¿Conversar de qué? De Qumru. ¿Qué pasa con ella? Estuvo haciendo preguntas sobre la muerte de Sheref. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver ella con Sheref? En mi opinión, debería ser un poco más cuidadosa. Por favor, adviérteselo. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Por qué eres su hermano? Dile a qué tal si empiezas a ordenar tus ideas. ¿Por qué no lo haces? Sería mejor para todos. Eres una mujer demasiado persistente. ¿Te habían dicho eso? Está bien, déjalo así. Detente, por favor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué quiero caminar? ¿Y el auto? Déjalo en la oficina. Después voy por él. Ahora quedas libre. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué buscas aquí? Necesito que hablemos, si es posible. No hablaré contigo. Se trata de su hija. ¿Qué buzca es? No hablaré contigo. No hablábamos, La casa huele igual que antes. Solo te dejé entrar porque te debo la vida de mi hijo Kartal. Ahora habla y después te marchas. Y no vuelvas nunca más. Kumru encontró un nuevo empleo. En un periódico. Ayer me encontré con ella. ¿Dónde? Está investigando la muerte de Sheref Dagui Stanley. Llegó al hospital para averiguar detalles. Señora Meriem, lo que quiero decir es que Kumru tiene el impulso de llevar a cabo sus ideas. Es testaruda. No siente temor. Pero a veces no ve los peligros que se puede encontrar alrededor de ella. Ayer le dijo al hijo de Sheref cosas que de verdad me preocuparon. Dígale que debe tener cuidado. Puede meterse en problemas. Aún es muy joven. ¿Crees que aún es una niña? ¿Eso estás diciendo? No es eso, por favor. Solo vine a hablar con usted porque quiero ayudarlos. ¿Ayudarnos? ¿Tú? ¿Quieres que te diga cuándo nos pudiste ayudar? ¿Quieres que te lo diga? ¿Lo recuerdas o no? Aquí había una estufa. Te encantaba sentarte junto a ella. Yo cepillaba tu cabello ahí. Tu madre no lo podía hacer, pobrecita. Ah, Sultana. Ella no tenía fuerzas. Y yo te llevaba a la escuela también. Incluso planchaba mi uniforme. En las mañanas nos hacía sopa de Tarjan. A mi Cuscún le encantaba. Hizo que a ti también te gustara. Aquí eras una hija más. Kumru, tú, había dos hijas en esta casa. Y Dios sabe cuánto yo te amaba. A Gosgú le encantaba jugar contigo ahí. Yo siempre decía, esos dos están hechos el uno para el otro. Vamos a criarlos y después los casaremos. Que Dios nos ampare. Tú, a Kumru, también a Kartal y a aquel que te compartió su alma y su corazón, mi hijo Cuscún, a él y también a mí. Aquí mismo, en esta casa. Aunque eras así de pequeña, nos habrías ayudado. Si hubieras querido, lo hubieras hecho. ¿Recuerdas cuando entraste en ese cuarto? Si no hubieras puesto ese paquete en ese lugar, en ese mismo cuarto, ¿entonces sí habrías ayudado a las personas que dices que tratas de salvar ahora? Pensabas que yo no lo sabía, ¿verdad? Claro, pensabas que yo no entendía nada. Durante muchos años estuve pensando en los detalles. Todos los días derrumbaba mis lágrimas a cada minuto. Yo te vi ahí, Dila. Solo que tardé en recordarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Dila! Digamos que solo eras una niña. No lo olvidemos. Sí, solo eras una niña. La gente dice que una persona de siete años vivirá 70 años, ¿verdad? Pero guardaste silencio. No dijiste nada. No dijiste el señor Yusuf no lo hizo. Fue mi padre el que hizo todo ese daño. Señora Meriem, por favor. Tú, ¿cómo puedes pensar que protegerás a alguien de un peligro o de problemas? Solo hablas en vano. Tus palabras son vacías. Asustada, ¿verdad? Mi hija Kumru, ella todavía está detrás de la historia de su padre. Aún está buscando a ese hermano que desapareció. ¿Sabes lo que tuve que pedirle a ella? Que no estudiara periodismo para que dejara de pensar en esas cosas. Pero eso no funcionó, Odila. Dejé de darle dinero, pero ella buscó otra manera. Ya encontró empleo. Hizo todo lo posible por terminar sus estudios. ¿Sabes por qué? Mi hija estudió periodismo. Porque no olvidó. Mis hijos jamás pudieron olvidar. Cuando entraste, dijiste que la casa seguía oliendo igual. El olor de esta casa cambió mucho para mí. Esta casa dejó de tener el olor de uno de mis hijos. Ese hijo que no ha vuelto completamente. Ese es el precio que mi esposo y también mi hijo pagaron por tu culpa. Hace muchos años, Odila, que tú te llevaste el olor de esta casa. Y espero que lo lleves en tu conciencia. ¡Gracias! 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 ¿Puedo entrar, Dile? Por supuesto, entre. ¿Estás bien? Creo que sí. Y mamá parece estar mejor. Me alegra. ¿Tú estás bien? Se hace lo que se puede. ¿Tu corazón? Vamos, háblame de él. Quiero escuchar cosas lindas. ¿Qué pasó? En nuestra historia, las cosas lindas quedaron en el pasado. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!